57 dividido entre 2. Para dividir esto siempre se empieza viendo este primer número y siempre que este número sea igual o más grande que esto podemos empezar y como si es más grande o igual empezamos con el 5. A ver 2 por cuánto me da cercano a 5. 2 por 3 6 me pasé, no debo pasarme así que 2 por 2 4. 2 por 2 4 no debo pasarme ahora se resta 5 menos 4 1. Como ya resté ahora baja su compañero 7. 2 por cuánto llegamos a 17 a ver 2 por 8 16 falta 2 por 9 18 me pasé entonces me quedo acá 2 por 8 16 7 le quitamos 6 y da 1 1 menos 1 0 pero 0 este lado no vale nada. Acá terminaría la división pero si es que queremos con decimales tendría que bajar acá un número que no hay y como no hay acá se tiene que completar con 0 y siempre que bajes un 0 de donde no había ningún número va a punto. Ahora 2 por cuánto me da 10 o cercano 2 por 5 10 verdad así que 2 por 5 10 ahora se resta 0 menos 0 0 1 menos 1 0 también pero un solo 0 es suficiente y siempre que aquí al final o sea en el residuo sale 0 significa que acá termina la división y el resultado es lo que está aquí 28.5 también llamado cociente y listo acá termina no olvides ver las pantallas finales donde hay más ejemplos aprovecha